Aquí en La Paz, de nuestro último trabajo discográfico, que lleva por nombre Infinito Duets, y que ha producido Jacobo Calderón, el hijo de nuestro papá musical Juan Carlos Calderón. Y es una canción inédita que se llama Después de 50 años. Y yo creo que además viene muy ad hoc hoy, porque por fin, después de 50 años, José Álex canta en La Paz. ¡Gracias! 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 La Paz ¡Gracias! 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 Gracias.